Once you rewind En contacto con Oliver Ruiz No te pierdas las secciones, música, invitados especiales, tema de interés, noticias, comunicados, eventos y muchas sorpresas más En contacto con Oliver Ruiz Comencemos la entrevista con Yair aquí en Blackbeard México, bienvenido a tu casa Y preparado para esta entrevista, ¿cómo estás Yair? Muy bien, muy bien, mira aquí ya listando desde cuándo esta entrevista Y muy contento, ¿no? Por tenerte aquí con nosotros, Oliver Gracias Por poder compartir esta parte de la televisión y la radio con nosotros Y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que muy, muy bien No, pues yo estoy contento y sobre todo estoy sumamente agradecido Porque pues creíste, confiaste y me diste esta oportunidad y este respaldo El lugar en el que estamos no es cualquier lugar para mí Yo creo que ustedes ya hicieron historia de mi vida, de mi corazón Y aprovecho el micrófono para darte las gracias personalmente Y de la manera en la que tú te mereces No, no la que no lo merece Porque pues Blackbeard no solamente es un restaurante Ni tampoco es un bar, es mucho más que eso Porque hay una familia, hay valores, hay una historia que ahorita nos vas a compartir Pero también en mi vida ustedes llegan a ser una gran oportunidad para llegar a miles de personas A través de la gira del miedo, de la película Mando Sin Temor De los programas de radio y televisión Y muchas cosas más que primeramente Dios esperamos lograr en grande Así es, así es Pues la verdad es que como es nuestra idea desde siempre Y como bien lo dijiste Hay una historia detrás de todo esto Y la verdad es que la intención de nosotros es sumar Es sumar, creo que hicimos una buena elección contigo, Oliver Gracias La verdad es que estamos muy contentos también La intención del lugar también es poder tener más gente Poder tener más audición Poder tener más seguidores Impacto y posicionamiento Mucho impacto y posicionamiento La verdad es que estamos muy contentos Nos agrada mucho Nos da mucha satisfacción estar en frente de tanta gente Y la verdad es que mostrando nuestra marca Sí, ya tengo buena respuesta La verdad es que esto nace hace un tiempo Es un negocio familiar Platícanos esa historia Ah, perfecto, mira Pues obviamente nosotros ya teníamos algunos otros negocios familiares En base a mi papá y mis abuelos La verdad es que tuvieron ellos muchos otros negocios Y esto hace un tiempo fue como un sueño que yo tuve Se dio la oportunidad de poder adquirir la inversión Para poder poner el negocio Y la verdad es que le apostamos Fue como un día despertamos Y vamos a buscar un local Vamos a buscar algo para hacer un negocio Pero que además esto es 100% creatividad Todo un concepto que tú diseñaste Que fuiste trabajando O sea, eres un innovador Y eres un empresario mexicano Que está marcando la diferencia a través de esto ¿Por qué? Hay muchos negocios, hay muchos lugares Pero sin embargo Lo tuyo tiene todo un diseño Un porqué Que sí me gustaría que nos platicaras Y nos dieras Este valioso tiempo Pero lo que estabas Así es, así es Mira, te digo Fue un sueño La verdad es que literal fue un sueño Un día desperté con ganas de poner un changarro Como nosotros le decimos Un changarro Y es todo un negocio de dos pisos Y de gran variedad Así es Sí, la verdad es que esa fue la idea principal Sí Poner un pequeño negocio Y obviamente También fue cuestión de lo que nosotros ya sabíamos ¿No? Yo hace Ya de hace muchos años Yo trabajé en cocinas y todo esto Y la verdad es que surgió de ahí la idea Un despertar Fue así de Vamos a buscar un local Vamos a poner un lugar Para poder llevar a conocidos Llevar amigos Y familiares a que coman A nuestro lugar Y la verdad es que fue La idea fue surgiendo como día tras día Fue creciendo Fue así de Ah, ok Ya tenemos un local Vamos a buscar un poquito Algo un poquito más grande ¿No? Y de ahí tú Encontramos Afortunadamente Este local Y de aquí pues Empezamos con el diseño Empezamos con las ideas También compartimos muchas Bueno, compartimos muchas ideas Con mi hermano Con mi esposa La verdad es que No es nada más una idea Mía Nos integró la familia Y la suma de talentos Así es Es el éxito que hoy Estamos viendo aquí Y que es completamente Algo nuevo Y diferente Así es Así es Sí, la verdad es que Ellos tuvieron mucha participación Obviamente hasta Decisión de colores Decisión de diseño Decisión de los muebles Por ejemplo Ah, sí La aportación La verdad es que Fuimos aportando todos Y nació el proyecto Guau, guau Qué padre Y bueno La especialidad de la casa ¿Cuál es? ¿Qué nos ofrece Blackbeard? ¿Qué pueden encontrar? Las personas que nos están escuchando Y viendo Aquí en Blackbeard ¿Qué pueden encontrar? Así es Mira, definitivamente No es porque sea El lugar de nosotros La verdad es que Todos los productos Está muy rico la verdad Todo se innovó Todo incluso la cocina Fue hecha para Blackbeard No nos pirateamos ninguna receta No copiamos nada La verdad es que Todo nació aquí Y bueno La verdad es que La especialidad de la casa Es la En cuestión bebidas Tenemos una bebida Que se llama Blackbeard Moras Es una combinación De alguna De bueno De algunos licores Mora natural Y bueno Lleva también ahí El toque de la casa ¿No? Exacto En cuestión Así es En cuestión cocina Esa es la bebida Como que Esa es La bebida de la casa No hay más Así es Así es Así es Y en cuestión alimentos Bueno Tenemos aquí A una persona Que nos ha apoyado mucho Que es el TNC Operativo Ahorita vamos a pasar Que ahorita Que ahorita también Ahí lo vamos a entrevistar Él nos ayudó con las recetas Este joven Inventó una O bueno Creó una Una hamburguesa Especialmente para Para Blackbeard Él hizo un Una adereza especial Para la hamburguesa Y bueno Hizo una combinación De carnes De carnes De carnes ¿No? La verdad es que Es la receta secreta Sí De la casa Así es Así es Entonces En bebidas Tenemos variedad También Claro ¿Qué es lo que puedes encontrar Y tomar? Desde los que no toman También Porque también hay Limonadas Que es una de las que yo he estado tomando Que está súper fácil Así es Así es La verdad es que Contamos con bebidas sin alcohol Así mismo tenemos bebidas ya Con algún toque De algún licor O algún alcohol Y digamos que la especialidad De la casa O las especialidades Son las cervezas ¿No? Mucha gente Busca las cervezas Entonces Tenemos variedad De sabores En las cervezas Ok Tamarindo Mango Digo Tenemos una gran variedad ¿No? ¿Y en alimentos ¿Con qué la acompañamos? En alimentos En alimentos Tenemos lo que son Los snacks Ajá Hablamos de las hamburguesas Alitas Igual Las alitas Se hicieron varias salsas Y si estuvieron haciendo pruebas Si tenemos varias salsas De sabores ¿No? Para las alitas Para las alitas Así es Tenemos dedos de queso Cantidad de snacks Así es Excelente Entonces Que no se les quede Con el antojo Vengan y disfruten Prueben Y saboreen En Blackbeard México Así es Los esperamos ¿Dónde nos pueden encontrar? Ya que le están nos diciendo Para que lleguen a hacer Sí, claro Mira Nos pueden buscar En las redes sociales En Facebook Como Blackbeard México Ok Es como nuestra página principal Oficial Oficial También nos pueden encontrar Directamente aquí En el bar En el restaurante bar Estamos en Camarones 80 Esto es en la Colón de San Salvador Xochimanca En la Escapotzalco En la avenida Está muy cerca En la avenida Camarones Estamos muy cerca De la galerita de Camarones Perfecto Pues vénganse para acá Y bueno Yair Algún mensaje Que quisieras compartir Nos están escuchando Algo que tú Que no te haya preguntado Que tú quieras hablar A las personas Nos están escuchando Y viendo En estos momentos Pues mira La verdad es que Aquí el lema de la casa Es que nos sigan visitando Que nos sigan visitando Más gente Queremos ser una marca De renombre Queremos poner Algunos otros lugares En otros estados De la república Y la verdad es que poco a poco Vamos sumando Y vamos por buen camino Perfecto Yair Pues muchísimas gracias Pero vamos a revelar Una primicia Que es la de Yael ¿Verdad? Así es Así es Bueno Pues ahorita estamos Estamos impulsando También el talento mexicano ¿No? Así es Yael Yael Delgado Es un buen pequeñito De 12 años Él está corriendo ya Profesionalmente Aquí en México Actualmente está Compitiendo En los mejores campeonatos De México Y bueno Siguiendo algunos otros ¿No? La verdad es que Vale la pena seguirlo Igual si quieren seguirlo Está como piloto Pitbike En Facebook Y la verdad es que Vale la pena Es un pequeño Con mucho talento Blackbeard México Se sumó Y lo está patrocinando Este año La verdad es que Estamos haciendo lo posible Porque él termine Toda la temporada Y ahora me sumo Con la oportunidad Que nos están dando Para manejar la parte De management De él Y asesoría Imagen Y capacitación Y otras cosas Que vamos a estar ahí Mira la mano con él Porque es un piloto Que corre sin miedo Así es Así es Pues efectivamente Como bien lo dices La verdad es que Tú también te sumaste A la causa La verdad es que Con todo esto De la gira del miedo Y la película Creo que Es una buena Es una buena parte Del proyecto Y también Ahora sí que Oliver está aquí Se integró Se integró Al apoyo La verdad es que Él lo está apoyando Para checar En la parte De los patrocinios Para checar Las relaciones públicas Las relaciones públicas Y la verdad es que Muy buen equipo Vamos con todo Vamos con todo Yair pues muchísimas gracias Por haberme En tu casa Y todos los que me están viendo Y ya está aquí El príncipe ¿Verdad? Así es Así es Ya está aquí con nosotros Ya le vamos a dar la bienvenida Así es Vamos a ir a un comercial Y regresamos Para que mientras él se prepara Pero sin antes Lo mejor Está en Blackbeard México Vente para acá Los esperamos Así que hamburguesas Snacks Música Indicados especiales Y algo más Y mucho más Bueno y mucho más Así que Los esperamos En contacto Regresamos Blackbeard México Ahí estamos En contacto Con Oliver Ruiz En contacto